Exacto, ¿no? Lo mismo que en San Antonio, los servicios básicos, indepensables, recolección de residuos, alguna guardia alumbrado y no mucho más que eso. Estamos todos abocados, absolutamente todos los funcionarios del gobierno municipal, a estos controles de egreso e ingreso a San Antonio por el coronavirus, así que te diría que la parte administrativa y de municipal propia de trabajo en sí, en la delegación, en las grutas, como verán también que acá en San Antonio, es mínima, ¿no? Nicolás, consultarte acerca del trabajo de ustedes, el control de acceso sur, ¿no es cierto? Y hay muchos vecinos de las grutas que salían por eso, ¿así que tienen que salir todos por acá ahora? El acceso sur se encuentra bloqueado completamente, así como todos los caminos adyacentes que podían ingresar a San Antonio en las grutas, están bloqueados, todos van a tener que entrar o salir de acá, aquellos que puedan entrar y salir, obviamente que no todos pueden entrar y no todos pueden salir. Sabemos que allá hay disposiciones, por supuesto, a nivel nacional, y bueno, también a la cual la comuna se adhiere. Pero quedo después, consultarte eso, ¿qué trámite también se requiere para la persona que va a salir para hacer determinado viaje? Llámela, viernes por salud, llámela, no es un caso que le toca ir a un juzgado. Consultarte de las grutas, las grutas prácticamente durante esta cuarentena, ¿viene bien, viene tranquilo? ¿La gente toma conciencia? Sí, vemos que esto igual que hay que insistir día a día y hay que ser reiterativo con estos mensajes de que tenemos que cuidarnos entre todos, que seamos responsables, que solamente salgamos a hacer algo indispensable y esencial, como comprar un alimento, un medicamento, que no salgamos por salir. Estamos viendo que ya el coronavirus ha llegado a ciudades muy vecinas nuestras, entonces crucemos los dedos que acá no nos pase, entonces estamos restringiendo aún más los controles tanto para el egreso como el ingreso. Siempre le pedimos eso a la gente, que lo tomemos con mucha responsabilidad, que esto no es broma, es serio y tenemos que cuidar la salud de todos nosotros, así que que nos pongamos en ese compromiso, que respetemos las normas que le está pidiendo tanto al gobierno nacional, al gobierno provincial y también las medidas que está tomando el intendente a través de acá a nivel municipal, ¿no? Sí, te llevo al control, el egreso lo tiene allá la gente de San Antonio, ¿de qué lado? Este lado veo que el ingreso. Y el egreso lo tiene la gente de las grutas, veo bomberos de las grutas, te veo a vos, estas guardias van cambiando. Bueno, ahora, ¿qué requisito también le consulta o requiere para la persona que va a salir, le consulta dónde va a ir, todos estos detalles? Como condición sine qua non, todo aquel que circula, que tenga una actividad habilitada de acuerdo al decreto nacional del presidente, tiene que tener el certificado nacional habilitante, ¿no? Que lo saca a través de la página argentina.gov.ar, se meten ahí y emiten el certificado que lo habilita a cipular según la actividad. Recién vimos pasar, por ejemplo, los camiones de alpato que están habilitados, los que proveen de remedios, los proveedores de alimentos, esos tienen que tener sí o sí el certificado habilitante, que se le va a solicitar. Después, cualquier otra actividad de circulación, también la tienen que emitir, hablamos de trabajar. ¿Qué es la consulta? Hay personas que, no sé, ahí tienen el especialista o por un problema de salud, son de San Antonio y se tienen que atender a Viedma. ¿Tiene que tener un certificado también pedido por el médico que lo atiende? ¿Cómo va a ser para esas personas? Tiene que tener la orden del médico, que lo deriva a Viedma atenderse acá, el turno médico, presentarla, y obviamente esa persona va a salir, se va a atender en otro hospital, en otro lugar de fuera del ejido municipal. Al ingreso se le hace la desinfección total del automóvil, también se le hace el control de salud a la persona o a las personas que vayan en ese automóvil de temperatura y demás, y los que le pidemos cuando ingresan se ponen en cuarentena. Lamentablemente tenemos que ponernos cada vez más rígidos para prevenir más. Todo aquel que salga del ejido municipal a otra localidad, a su regreso se tendrá que poner en cuarentena. A través se va a activar el protocolo, a través de salud pública, y con el apoyo de la policía se va a controlar esa cuarentena. Así que le digamos que sean muy responsables. Nosotros tenemos muchos proveedores que vienen de fruta, de verdura, u otro tipo de proveedores de alimentos, que entran a San Antonio a abastecer, que obviamente no se lo está permitido ese rubro, a lo mismo que también proveedores nuestros, que abastecen otras localidades. Lo que estamos analizando es cuando, por ejemplo, el tema de la fruta y la verdura, se va a poner un horario y días estimados para ingresar con fruta y verdura, se los va a acompañar a través de comercio. Esa persona que maneja camioneta o camión con verdura y fruta no va a poder bajarse del vehículo, los van a acompañar de comercio hasta el lugar donde va a descargar esa verdura, se le va a descargar la verdura y la fruta, y se lo acompaña otra vez hasta la salida y se tiene que retirar, sin salir del vehículo. Y previa desinfección, como verás acá, que está haciendo bomberos en todos los automóviles, que se desinfecta con agua y cloro, ¿no? Todos los vehículos. Estamos diciendo frutas y verduras. También ahora, el camión que ingresa con mercadería, el conductor que viene, tenga que ir arriba, o también qué disposición pusieron a partir de ahora. No puede bajarse del camión. No puede bajarse del camión. Aquel proveedor que viene a abastecer algún corralón o algún que otro comercio, la descarga la van a tener que hacer esas personas. Esa persona no puede bajarse del camión. O si no, se va a tener que dejar el camión fuera, el chofer esperar, y se sube otra persona dentro del camión, previa a desinfección también de la cabina. Esto es día a día, minuto a minuto, hora a hora. Sabemos que podemos tener falencias. Creo que somos el municipio, por lo menos en Río Negro, que estamos tomando acciones concretas, día a día, y cada vez más estrictas. No lo vemos que lo hagan por ahí otros municipios de la forma que lo hacemos nosotros, con la rigidez que estamos trabajando nosotros, pero esta es la impronta que le está dando a este gobierno municipal para cuidarnos a todos. Así que le pedimos esa colaboración. ¿Y qué pasa? ¿Debe decir un camión puede hacer una sala de transferencia acá cerca o allí cerca del GNC, el traspaso de mercadería también, si no puede ingresar acá? ¿Se mira eso? Estamos analizando el tema de la transferencia. Es algo que más allá de esta pandemia que nos tocó ahora, es algo que hay un proyecto armado de carpeta para tener la sala de transferencia acá en el acceso a San Antonio. Es una posibilidad que se está analizando. Obviamente se necesita una estructura armada, como autoelevadores y otros camiones para transbordar. Sabemos que no todo el comerciante de San Antonio tiene un camioncito y un coso para transbordar la mercadería. Así que, pero es una de las cosas que se están analizando, tal vez se haga en estos días, vamos a ver. Bueno, de todas maneras decíamos, entonces, trabajo en conjunto. Ahora vemos bomberos de las lutas que están de este lado, en conjunto con ustedes. San Antonio, por cierto, trabaja ahí en conjunto. Sí, trabajamos en conjunto. Nosotros esta estructura que la teníamos en el acceso sur, la mudamos acá, este campamento, para controlar el egreso, para no estar mezclando el mismo funcionamiento que teníamos allá de horarios y funcionarios trabajando y empleados municipales trabajando, lo mantuvimos igual. Pero acá es todo un gran equipo, compartimos, nos colaboramos entre todos. Estaba bombero de las lutas con su bomba, desinfectando el ingreso. Esto lo hacemos entre todos, no hay distinción de las lutas y San Antonio. Bueno, Nicolás, así que ante esta contingencia, todos trabajando aquí en la entrada. Así que trabajo así en las lutas, solamente lo básico necesario, recolección y alumbrado. Recolección, algún problema grave de alumbrado y bueno, y no mucho más que eso. No mucho más que eso. Vamos a ver ahora después del 13, si se habilita algo más, si se flexibiliza algo más, alguna que otra actividad. Y bueno, estaremos ahí pendientes porque ganas nos sobran de ponernos a hacer cosas. Esto nos paralizó a todos. Entonces también, siempre reitero, a los grutenses y también a los santoñenses que respeten los horarios para sacar la basura. Sabemos que tenemos una recolección de residuos lunes, miércoles y viernes por la mañana. Entonces tenemos que ser muy responsables en eso, así no se nos acumula basura. Y bueno, cuidarnos entre todos, ser responsables con estas normas que ahora nos están por mandar el borrador en limpio de estas nuevas medidas. Y por supuesto que te lo vamos a acercar a los medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!